A pesar de la lluvia y con motivo del estreno de la obra de teatro, Levetola Bois de Picasso, este lunes 21 se dieron cita a los amantes del teatro y la pintura para asistir a la presentación de la obra de Manuel Masia. En la obra que se representará durante cinco días, podremos ver la historia del pintor cubista desde un punto divertido, mostrándonos un Picasso a ratos gruñón y a ratos seductor. Para la presentación asistió parte del elenco de actores como Nando Torres o Kuki Mendoza, quienes posaron para la prensa junto al resto de compañeros. El director Manuel Masia se mostró muy agradecido durante toda la presentación y habló sobre su trabajo como director de la obra con muchos de los allí presentes. Levetola Bois de Picasso, del 23 al 27 de noviembre en el Auditorium de Palma. Levetola Bois de Picasso, del 24 al 27 de noviembre en el Auditorium de Palma. Levetola Bois de Picasso, del 24 al 28 de noviembre en el Auditorium de Palma. Levetola Bois de Picasso, del 24 al 28 de noviembre en el Auditorium de Palma. Levetola Bois de Picasso, del 24 al 28 de noviembre en el Auditorium de Palma.